Ok chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, aquí de Maya, el día de hoy vamos a estar probando el Resident Evil Reverse, un juego gratis de Steam, beta abierta que va a venir junto con el Resident Evil Village, el 8, cuando salga, no, este, es un juego tipo deathmatch, todos contra todos, empiezas como humanos, ok, puede ser este, Chris, G, Leon, Player, Aida o Hong, cualquiera de ellos, yo les recomiendo el Chris, porque está bastante derrotido con su habilidad de inmunidad y todo eso, y cuando te matan, ok, y cuando alguno de los enemigos de los otros jugadores te matan, te puedes convertir en un arma biológica, te puedes convertir en este homúnculo gigante, que lo único que hace es explotar, claro, cuando no coges un viral, porque viales víricos necesarios y sin ninguno, justamente sale a la derecha, es una caca de ese bicho de aquí, y cuando coges un viral, un vial vírico, puedes convertirte este, en, un, una especie de piraña gigante, o en Jack Baker del Resident Evil 7, ¿no? y si coges dos viales víricos, te puedes convertir en Nemesis, o en un Super Tyrant que están rotísimos, eh, sobre todo el Nemesis está rotísimo, eh, y es así, ¿no? te matan, te matan de monstruo, pues vuelves a respawnear como humano, vuelves a matar así, te matan de nuevo, te conviertas de monstruo, y así constantemente, ¿no? este, y hasta que se acabe lo que es este, el tiempo, ¿no? este, que va a ser dentro, el único mapa que hay disponible es este, el mapita del, de la estación de policía de Raccoon City, y ya está, poco más que decir, les voy a estar dejando las partidas sin comentar, porque, no sé por qué, por alguna extraña razón, el, Windows se actualizó, y me, me desconfiguró el Love Studio, que no se escuchaba el audio, que lo volví a grabar una vez, lo volví a grabar dos veces, no se grabó el gameplay, se grabó solamente el audio del juego, y ya está, o sea que me da hueva, sinceramente, comentarlo, y, prefiero que ustedes lo vean, y se enteren un poquito de todo, ¿no? y ya está, poco más que decir, les dejo con las partiditas, y ya que vamos, Nolex, go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!